yo tengo una responsabilidad de cuidar yo le dije a la señora a hablar por la vía legal para que vengas a desalojar de esa forma pero debieron que se lear institución con institución pero yo le digo algo la municipalidad provincial de salubilla no es dueña de terrenos seriasos todos los terrenos seriasos son dueños el proyecto donaron la municipalidad y la municipalidad estos casos estos casos abuso pero yo estoy dando cuenta de acuerdo a los documentos no quienes son dueños de los terrenos seriasos en todo tumbes ese proyecto pudiendo tumbes mire en el año todo 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 o sea la señora puede hablar lo que ella puede hablar usted también puede reconocer claro de antigüedad son actas antiguas que nosotros tenemos mire de que zona es porque nos está hablando de otras zonas de las zonas mire de que no es de este sector maestro pero es bia hermosa este sector es bia hermosa vamos en la cocina señor estamos en zarumilla ahora por el día está viendo la langostina señor si está viendo la langostina señor está viendo la langostina señor también hay langostina cual su No, 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 no.